hola hola amigos esto es mundo android manía cuando tenemos un teléfono gama media o gama baja o simplemente ya tiene un par de años nuestro teléfono pues éste se va poniendo un poco lento cuando ejecutamos juegos programas aplicaciones abrimos páginas y hoy les traigo tres pasos muy fáciles para poderle dar un mayor rendimiento a ese teléfono así es que los voy a dejar con la intro y mientras que pasa la intro pueden ir regalando un like los que no estén suscritos pues que esperan suscríbanse al canal para ver el contenido único que tenemos acá en el canal bien y acá estamos de vuelta y vamos a empezar con el procedimiento pero antes de eso también les dejo acá la anotación de un vídeo que había hecho para evitar que nuestro teléfono se la que cuando estamos ejecutando algún juego así es que los que estén interesados en jugar sin lag pues vayan a este vídeo y vuelven nuevamente bien lo primero que hoy vamos a hacer es activar la opción de desarrolladores esto lo encontramos muy fácil en el menú de configuración como vamos a ver a continuación bueno y acá ya tenemos uno de los viejitos del canal para poder hacer esta prueba simplemente nos vamos al menú de configuración vamos a buscar por acá dentro de configuración acerca del teléfono o sistema ahí nos aparecerá un submenú vamos a ir acerca del teléfono o acerca del dispositivo en algunos teléfonos varía un poco estas estas opciones pero en general son las mismas y el número de compilación damos cinco veces hasta que nos pide la clave de autenticación entramos y nos notifica que ya somos desarrolladores o ya tenemos activa la opción de desarrollo bien nos vamos nuevamente a sistema y ahí generalmente nos sale de primeras o acá me toca expandir el menú y me dice que ya está la opción de desarrollador y una vez hemos activado la opción de desarrolladores pues simplemente vamos a ejecutar nuestro primer paso nuestro primer paso es ampliar el almacenamiento en buffer esto para qué sirve sirve simplemente para que cuando abrimos páginas de internet o cuando abrimos alguna aplicación que carga directamente ventanas desde internet pues las cargue mucho más rápido porque va a tener un mayor espacio de almacenamiento en buffer esto es muy sencillo muy bien entonces dentro del menú de desarrollo vamos a buscar esta opción que nos aparecerá por acá voy a bajar por acá por acá por acá hasta ver dónde la encuentro esta tamaños de buffer del logger está generalmente está en 256 k pues vamos a utilizar o pasarla a 16 megas y esto obviamente nos servirá para navegar o para cargar más rápido todo lo que tenga que ver con internet vamos a notar una fluidez un poco más rápida en nuestro teléfono bien ya tenemos asegurado nuestro primer paso ahora el segundo paso también lo encontramos en las opciones de desarrollador y simplemente consiste en quitar las animaciones de ventana y cuando abrimos menú esto parece insignificante pero van a notar una una fluidez impresionante y nuevamente para recordar vamos a entrar nuevamente a la opción de desarrollo en sistema recuerden obviamente lo debemos haber activado previamente entramos a la opción de desarrollo y buscamos unos apartados que dicen escala de animación son tres ítems vamos a ver dónde están bajamos 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 ya casi creo que son estos generalmente están en uno en un nivel de 1 o 1.5 los dejamos en cero pero antes quiero que vean la lentitud o mejor dicho el suavizado que tiene este teléfono cuando abrimos cuando minimizamos una ventana y vamos a pasar esto a sin animación sin ningún tipo de animación ambos los tres ítems los tres ítems de escala de animación los vamos a dar en cero y vamos a observar las fluidez miren como carga de una vez los menús y si abrimos o minimizamos es inmediato el resultado esto le da una fluidez impresionante a nuestro teléfono bien y el tercer paso es muy simple utilicemos el limpiador si ya lo tenemos por defecto en nuestro teléfono muchos teléfonos en su capa de personalización como guau y como xiaomi entre otros ya traen un limpiador pero si no tienen uno primero que todo acá les dejo la anotación del limpiador de xiaomi que había sacado el vídeo hace ya algún tiempo los que lo quieran instalar los que no acá les traigo una alternativa y quiero mostrarles mi teléfono de uso diario que es un xiaomi mi mix 2s este trae el limpiador nativo de xiaomi funciona bastante bien y esto nos sirve para eliminar la memoria ram para liberar la memoria ram perdón y para eliminar los archivos de caché que se van acumulando es una muy buena opción pero en un teléfono que no lo tengamos si no queremos instalarlo en la les había dejado la anotación pero si quieren otro les puedo recomendar este el abg cleaner el limpiador de abg cleaner que es también excelente obviamente éste nos va a mostrar algo de publicidad pero pues ejecuta la misma labor que es liberar ram y eliminar los archivos del caché que esto generalmente causa lentitud en nuestros teléfonos entonces ahí como vemos está eliminando toda la caché liberando toda la memoria ram y ya estará listo para darle una mayor fluidez a nuestro teléfono con estos tres pasos que ejecutemos estoy seguro de que vamos a obtener unos resultados bastante decentes en nuestro teléfono ahí vemos ya liberó obviamente de esta aplicación trae un poco de publicidad por eso les aconsejo siempre que usen la que ya vengan en nativamente en sus teléfonos si la tienen bueno y con estos tres pasos espero que sus teléfonos aumenten un poco el rendimiento no vamos a hacer milagros no prometo milagros pero vamos a notar una mejoría muy importante así es que acá les dejo uno de los vídeos que youtube les sugiere a ustedes por acá está la campanita para que se suscriban para los que no están suscritos y como siempre atento a contestar todas las preguntas acá en el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao